Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, y otra amiga, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marineros, yo no soy marineros, yo soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, y otra amiga, allá arriba, allá arriba, para bailar la bamba. ¡Vamos! 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, allá es para mí, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Baja! ¡Va! venin'. ¡Ven! 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 That was a wake-up call.